¿A quién le echó Puyas Óscar Barreto desde Santa Isabel? Puyas, Puyas y más Puyas. Se le escucharon al senador Óscar Barreto durante la celebración de las fiestas del municipio de Santa Isabel. Y es que ayer el líder del barretismo se dirigió a los Santa Isabelitas, resaltando que su alcaldesa había puesto la totuma, como se dice popularmente, para hacer el evento festivo acudiendo a amigos y donantes entre esos él. Y es que Barreto dijo en repetidas oportunidades que no es necesario acabar con el presupuesto del municipio para hacer una rumba. Yo vine algunas semanas aquí a Santa Isabel a la alcaldía a hablar con Magali. Y pensaba ella en todo este asunto de las fiestas. Pero las fiestas de manera integral no es una cosa aquí de ponernos a bailar solamente, que hace parte y eso está bien. Ustedes se divierten, la pasen bien. Y hay que buscar cada día los medios para que estemos más integrados todos los días. Pero Magali me preocupaba que por supuesto dónde estaban los medios para hacer las fiestas. Quiero decirles esto al pueblo de Santa Isabel para que nunca se les olvide. Las fiestas de un pueblo se pueden hacer sin necesidad de quebrar la alcaldía del municipio. No es necesario tirarse la plata. No es necesario tirarse la plata de lo público para hacer una rumba. La rumba la podemos hacer como hoy, sin que la alcaldía se gaste un poco fuerte. Para eso son los amigos. Para que los amigos ayuden, pongan, colaboren. Y que el erario público le dejemos quietito. Para que sea el erario público para ustedes. Para el desarrollo de ustedes. Para que hagan placas de huellas. Para que les ayuden en la medida que se pueda, le puedan colaborar. Y estas fiestas, en un alto porcentaje, se están haciendo. Es que pusimos la columna a todos. Empezando por quien les habla. Para ayudar, para colaborar. Ahora viene...